Ese tema ¿Lo recordás? Y acelerando Yo recuerdo Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar Sin un camino Donde hallarla Amada mía tan lejana ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Cuando ese mundo me cansa Y mi bandera me abriga del viento Siento tu voz Que me dice Te quiero Y acelerando Yo recuerdo Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar Sin un camino Donde hallarla Amada mía tan lejana ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¡Ey! Se debe sacar las manos Del moraz Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar Sin un camino Donde hallarla Amada mía tan lejana ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Ooh, qué tal, eh? ¿Eso es que es? ¡Eso es un camino ¿Voy? ¿Utumbra? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿De laессa puede desarrollar?